Dentro de la campaña permanente de herborización Monterrey Verde, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, Brenda Sánchez Castro, sembró el árbol 2000 en la plaza del barrio La Moderna de Ciudad Solidaridad. La funcionaria destacó que a 100 días de la presente administración ya se cumplió la primer meta de sembrar esta cantidad de árboles, que ayudarán a mejorar el ambiente de la ciudad. Y también con Monterrey Verde buscamos fortalecer la cultura ambiental de nuestra ciudad. Con Monterrey Verde también buscamos la participación ciudadana, que hasta hoy ha sido un éxito. Y con Monterrey Verde buscamos también una mejor calidad de vida. Monterrey es la casa de todos y por ende tenemos que nosotros cuidarla. Este programa arrancó en el día 4 de la administración y hoy podemos decir con mucha satisfacción el ingeniero René Reyser y una servidora que ha sido un trabajo en conjunto. En el evento se entregaron diplomas de reconocimiento a vecinos de varias colonias de Monterrey que han participado en la reforestación de sus comunidades. Finalmente funcionarios, vecinos y alumnos de escuelas primarias sembraron el árbol 2000 en la plaza del barrio La Moderna. Con imágenes de Santiago Espinosa en Radio y Televisión de Nuevo León informa Armando Zúñiga.